Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de TV y Dinero En esta ocasión estaremos enseñando como ver el canal Azteca7.io A través de esta página Este link que ven aquí se los dejaré en la descripción del video Para que vayan directamente a la página Les voy a mostrar como llegar a lo que es el video ya en vivo Azteca7 Y aquí lo que deberás hacer es simplemente Donde ves el círculo amarillo Deberás dar clic en esa X Luego que le des clic posiblemente te aparezca otra X Por ahí cerquita Le das otra vez clic y se te cerrará el primer anuncio Luego de esto Vas a ver este otro anuncio Pero aquí si deberás esperar Primero los 20 o 25 segundos Y luego deberás esperar Otros 20 o 25 segundos Son dos anuncios con tiempo Así que deberás esperar aproximadamente 30, 40, tal vez 50 segundos Y luego de esto Ya podrás estar viendo Lo que es el canal Azteca7 En vivo y en directo Así que si te ha servido el video Te pido que regales un like No olvides suscribirte al canal Es totalmente gratuito Nos veremos en un próximo capítulo De TV y dinero Bye bye Un saludo No olvides suscribirte al canal